¡Hola chicos! ¡Muy buenas! Bienvenidos de vuelta al canal Y estamos de vuelta en las noticias de anime ¿Qué tal Vallequín? Muy bien compañerito ¿Cuánto tiempo si la noticia no? Meses diría yo ¡Años! Siglos Y ahí estamos Pero ¿Qué tienen que hacer antes de continuar con esta noticia? Antes, ojo Antes de ver el vídeo, de seguir viendo el vídeo, perdón Pausar el vídeo, bajar, le dais a suscribiros Y ya que no cuesta nada, un liquícito es legal Sí, porque eso de estar mirando mi vídeo y no suscribíos, está bufero Eso es una falta de respeto hacia los youtubers Es de muy pocos modales Y de paso, bajáis más y comentáis algo Sí, que también es gratis Y luego os suscribís a mi canal, claro Y también, claro, porque si... es un pack Es un pack Es un pack Pero el Zingui no Estaba todo en la descripción, ¿a que sí? Sí Que pobrecillo que está Que aún no ha llegado a 100 El Zingui, ¿no? El Zingui Es el único de los cuatro que no ha subido aún Qué padre Pobrecillo Pobrecillo, tío Ya, pero suscribíos Suscribíos, es un pack de cuatro Así que, ahora sí, empezamos con las noticias ¡Pum! Empezamos con Dragon Ball FighterZ Wow Y es que el androide 21, Yamcha y Tenzin Han Se incorporan como nuevos personajes de Dragon Ball FighterZ El misterioso androide 21 es un personaje original de Akira Toriyama Creado especialmente para la ocasión A pesar de su reciente anuncio, Dragon Ball FighterZ Ya se encuentra en las quinielas de muchos como uno de los títulos más esperados del año Próximo En esta ocasión Bandai Namco ha decidido aliarse con el experimento equipo de Arc System Works Para ofrecer un título de lucha de alta calidad Basado en el universo de las bolas de dragón En sus primeras muestras ha sorprendido a propios y extraños Poco a poco vamos conociendo más datos sobre el mismo Entre los que se encuentra tres nuevos personajes Que se incorporarán a su plantel de luchadores Androide 21 jugará un papel fundamental en la trama En el último número de la revista Vjam Se ha realizado el anuncio en el que encontramos Tanto incorporaciones ya remodeadas como algunas totalmente nuevas En concreto hablamos del querido Yamcha y Tenzin Han Y un personaje completamente inédito hasta la fiesta llamada Androide 21 Sabemos que la historia de Dragon Ball FighterZ nos llevará a una realidad alternativa Protagonizada por androides por lo que para la ocasión Akira Toriyama ha creado esta novedad Que parece estar relacionada con la resurrección del número 16 Además de los ya mencionados También se ha confirmado la incorporación Chao como apoyo Los cuales por otra parte no sabemos cómo funcionarán exactamente dentro de los combates Poco a poco se van cerrando el elenco Y ya no son muchos los juegos que quedan libres por delante Veremos cómo se cierra una lista que por el momento se compone de unos variados 16 personajes Por otro lado a lo largo de este fin de semana se está celebrando una meta cerrada Que permite a algunos afortunados disfrutar de su propuesta de manera anticipada Si habéis tenido esa suerte os animo a compartir vuestras opiniones Mientras otros nos mordemos las uñas Kenji Kariyama, director de Amtien y El Mundo Mágico Estará en el Festival Internacional de Sitges La obra de Kariyama estará presente en el Festival Internacional de Sitges 2017 Donde podrás verse en exclusiva el próximo 8 de octubre Del 5 al 15 de octubre la ciudad condal de Barcelona Será testigo de la celebración del 50 Festival Internacional de Sitges Donde tendremos la ocasión de ver algunas de las novedades que llegarán a la gran y pequeña pantalla El festival, uno de los más importantes del mundo del cezuloide Contará con la presencia de grandes actores, actrices y directores del panorama occidental Como Guillermo del Toro, que será el encargado de abrir el festival con su película La forma del agua o la actriz Susan Salandon Que recibirá el gran premio honorífico Pero occidentalmente no será la única que esté presente en el 50 Festival Internacional de Sitges Pues el cine asiático estará presente también con nombres muy conocidos El último de sumarse a la lista ha sido Kenji Kamiyama, director de Amtien y El Mundo Mágico La película será emitida el 8 de octubre La obra de Kariyama estará presente en el Festival Internacional de Sitges 2017 Donde podrá verse en exclusiva según ha arreglado Media 3 Studio A través de redes sociales la obra del editor japonés Que ha cosechado algunos premios en otros festivales Será emitida el próximo 8 de octubre a partir de las 4 y media en el Cine Retiro En Ancien y El Mundo Mágico Cuya historia nos transportará hasta el 2020 Poco antes del inicio de los JJOO de Tokio Encontraremos grandes personajes femeninos Múltiples realidades y una mano firme a la hora de mezclar historias fantásticas Con punzantes reflexiones sobre la sociedad actual japonesa La protagonista de la obra es una joven llamada Kokone Quien además de ayudar a su padre, viudo, con las tareas de la casa Tiene que esforzarse por mantenerse despierta cada día en clase Stein Gate Elite llegará a Nintendo Switch A pesar de que el género de la visual novel no sea de lo más popular por nuestros lares En tierras niponas cuenta con ciertas propuestas de éxito sin precedentes Que ya han creado su propia subcultura Uno de los títulos que ha conseguido romper ligeramente esta barrera ha sido Stein Gate Contando con un buen número de entregas e incluso adaptaciones a la misma propia Entre los planes del futuro de la franquicia nos encontramos el Stein Gate Elite Nueva entrega con un concepto un tanto extraño Que nos lleva a recorrer los mismos hechos de su obra original Se describe como un juego de aventuras completamente animado Alejándose del estilo tradicional de sus anteriores incursiones Todo el metraje del anime ha sido incluido en el título Y se incluirán nuevas escenas que están siendo creadas por su mismo estudio de animación With Fox En un primer momento solo se esperaba su lanzamiento en Playstation 4 y PS Vita Pero parece que Nintendo Switch se convertirá en otra de sus plataformas de lanzamiento Como informa Famitsu Ciertos rumores sugerían la posibilidad de que según el medio japonés Ya podía tomarse como algo confirmado Su lanzamiento solo se ha confirmado en Japón Otras entregas de la saga si han atravesado sus fronteras Por el que veremos como terminará esta historia Attack on Titan 2 confirma su lanzamiento en Nintendo Switch, PC y Vita A lo largo de la pasada semana hablaron abiertamente sobre alguna de las mejoras previstas Para la secuela del título de Omega Force AOT Wings of Freedom Tomando como punto de partida el reconocido manga anime El Estudio Nippon Aplicó su adictiva fórmula para trasladarlo a una propuesta frenética El experimento no salió del todo mal Y con esta secuela en camino Se espera brindar una serie de novedades de peso Que mejoren su experiencia en conjunto A la espera de confirmación en Occidente Nunca se descartó su lanzamiento En más plataformas a lo largo de Tokyo Game Show Se ha confirmado el juego anuncio Attack on Titan 2 Llegará en Nintendo Switch, PC Vita y PC vía Steam Además de las anteriormente anunciadas versiones de PlayStation 4 y Xbox One En esta ocasión se ha aportado por la multiplataforma Con un traslado a propuestas tan atractivas Como el nuevo dispositivo de Nintendo Hasta la fecha aparte de su primer trailer Nos hemos visto contenido en movimiento Por lo que veremos como se termina Desenvolviendo Cabe remarcar por el momento solo estamos hablando de Japón Aunque tendría poco sentido que ninguna de estas versiones Terminase atravesando sus fronteras Las novelas ligeras Kenja no Mago tendrán una adaptación al anime La editorial Kadokawa emitió un video promocional de la adaptación al manga De las novelas Kenja no Mago El nieto del sabio Obra de Tsuyoshi Yoshioka Pero la noticia de esta adaptación no fue la única El video también revela una adaptación al anime Pero sin especificar el formato y fecha de estreno Y bueno pues hasta aquí las noticias de la semana Espero que Youtube me haya dejado subir en la noticia Porque si no me cago en todo Porque con el refriado que tengo Pues me ha costado leer lo que flipas ¿A que se iba aquí? Correcto Me ha costado mucho Y si después me bloquean Bueno si me lo han bloqueado no lo veréis Obviamente Pero a mi me fastidiera mucho ¿Verdad? Verdad Porque yo estoy aquí enfermo ¿Eh? Sin monetizar el video Encima Sin llevarme ni un Mísimo céntimo Refriado Y estoy aquí Haciendo las noticias Así que si os ha gustado Suscribiros y comentar O un buen asesco Y os espero En la próxima semana Si no me han bloqueado El video Así que ¡Hasta la próxima! Adiós Adiós Adiós